Estos son nuestros hermanos que hoy van a pasar a las aguas para cumplir lo que el Señor nos demanda de la Palabra. Ellos aceptaron al Señor, recibieron al Señor, fueron formados como discípulos del Señor y hoy van a dar un paso más a través del bautismo. Por favor, danos tu nombre frente a la cámara bien fuerte. Yo soy Manuel Miranda y yo quiero contar una nueva vida con los señores. Es tu nombre, por favor. Luis Pedro, me quiero dar un adiós. Hermano. Santos Cruz. Hermano. Soy Jorge Osino Lorenzo, quiero sepultar los viejos y renacer de nuevo en Cristo. Hermana. A ver si nada, a ver si. Deja. Por favor, andalo. Que muera la vieja naturaleza y renacer a Cristo en mi vida. No me cancilla, mamón. Estoy segura en el paso que estoy dando. Luis Señor. Ok, le vamos a pedir un favor. Todo el que se quede aquí orando mientras se van metiendo. Vamos a iniciar con nuestras hermanas. Con nuestras hermanas. Vamos a pasar, hermana Rubí. Venga adelante. Venga adelante. No puede ser eso. No puede ser eso también. Hermana Rubí Zamora. Con la autoridad que me da el Señor como pastor de esta congregación conocida como Catedral de Alabanza Cristo Reina. Y con la autoridad que tenemos en el Estado de Georgia como ministro registrado en esta ciudad. Cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos enseña. Hoy te bendecimos y te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias por ella. Gracias por este nuevo nacimiento. Llénala de tu gloria. Tu gloria sobre ella, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícele. Aleluya. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Mónica. Aleluya, 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 Aleluya. Hermana, creyendo de que Dios tiene planes grandes para ustedes, creyendo, creyendo de que el Señor es poderoso y está con nosotros aquí. Señor, así es. Sí, así es. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Hermana Mónica Cruz, con la autoridad que nos da el Señor como ministro registrado en este estado de Georgia y con la autoridad que tengo de parte de Dios como pastor y apóstol de esta congregación, recibiendo ordenanza del Señor a través de la palabra y con nuestros hermanos ministros de testigo aquí, en esta hora queremos bendecirte y bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, gracias, Padre Santo, gracias, gracias por ella, gracias por tu vida, gracias por lo que tú tienes para ella y su familia, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Gracias, 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 Padre Santo. Nuestra hermana Paola Recibiendo ordenanza de parte del Señor a través de su palabra Y creyendo en el poder de la palabra Y lo que la palabra dice Como apóstol de esta congregación De esta denominación conocida como Iglesia Internacional Cristo Reina Y como pastor registrado en este estado de Georgia Recibiendo las ordenanzas del Señor Yo te bendigo y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias Dios, gracias Padre Gracias Señor, gracias por tu misericordia Gracias por tu poder Ella es tu hija, tu la amas Padre Y hoy se hace una nueva criatura para la gloria de tu nombre Gracias por ella Señor En el nombre de Jesús, aleluya Gracias Señor Aleluya, aleluya Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Padre Gracias, gracias Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Te alabamos Gracias por tu Hijo, Padre mío Gracias por lo que tú tienes para Él Gracias por su futuro Gracias En el nombre de Jesús de Nazaret Siguiendo las ordenanzas bíblicas Lo que la palabra de Dios nos enseña En el Evangelio, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16, 17 y 18 Como pastor de esta congregación conocida como Catedral de Alabanza Cristo Reina Y como apóstol de la organización conocida como Ministerio Internacional Cristo Reina Yo te bendigo en esta hora y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias Señor Gracias, gracias Padre Gracias Gracias por este joven, Dios mío Bendíselo Bendíselo De una manera sobrenatural, Padre mío Tu vida sobre Él, Padre mío Tu gloria sobre su vida En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias, Señor Gracias, Padre Aleluya 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 Gracias, Padre